En este vídeo no voy a enseñarte cómo perder 6 kilos en 24 horas, pero sí que te voy a contar cómo lo consiguen algunas personas. ¡Al lío! En este canal normalmente no hablamos de terceras personas porque no nos gusta generar ningún tipo de polémica, pero hace poco vi un vídeo que me sorprendió muchísimo y que creo que es muy interesante. Este no es ni más ni menos que el vídeo de Víctor Miranda, un luchador profesional de la UFC que explicaba el protocolo que seguía para preparar el pesaje previo a sus peleas. En este vídeo muestra cómo pierdes 6 kilos en menos de 24 horas y quiero analizar paso a paso cada una de estas estrategias y contárosla para que sepáis cómo consiguen hacerlo estas personas. Aunque durante todo el vídeo mantendré un punto de vista informativo, objetivo e imparcial, al final daré mi opinión personal sobre estos protocolos que seguramente te haga cambiar tu percepción sobre todo esto. Así que, ahora sí, empezamos. Víctor comienza pesando 90,3 kilos y lo primero que muestra es que su desayuno consiste en un huevo y unas pocas fresas. Más adelante explica que la cantidad máxima de agua que puede beber por hora es de 100 mililitros, ya que lógicamente el agua pesa y esto no le interesa de cara conseguir entrar en una categoría de peso inferior. Teniendo en cuenta que duerme aproximadamente 8 horas, esto da como resultado máximo 1.600 mililitros de agua durante ese día. Esta va a ser la clave del vídeo. Sin entrar mucho en fisiología, el peso de una persona está compuesto por agua en un 65% aproximadamente, por lo que el agua es el componente que más peso proporciona a nuestro cuerpo. Teniendo en cuenta esto, la forma más rápida de perder peso va a ser actuando sobre la cantidad de agua que se gana o que se pierde. Esto no va de calorías, ni de macronutrientes, ni de perder grasa, sino de balance hídrico y de perder peso rápidamente. Lógicamente, este método no genera resultados a largo plazo porque no se mejora la composición corporal ni los hábitos alimentarios y porque no se puede mantener durante mucho tiempo, sino que únicamente se realiza de manera puntual para conseguir un peso determinado. Lo siguiente que comenta Vitor es que su objetivo durante ese día es sudar al máximo y para ello utiliza un producto que le ayuda a aumentar su sudoración, se viste con muchísima ropa para aumentar su temperatura corporal y la pérdida de líquido y realiza algunas series de movilidad para perder todavía más agua, en las que incluye juego de pies y algunos movimientos de combate a baja intensidad. Con respecto al producto que utiliza, no explica nada más a excepción de que se llama Sweet Sweat. He estado buscando información sobre él y sus propios fabricantes comentan, entre otras cosas, que este producto mejora la circulación y aumenta la sudoración, aunque no he podido encontrar los ingredientes del producto, con lo cual no sé si realmente funciona o no. Más adelante, se enrolla con toallas húmedas para seguir sudando y aprovechar el calor ganado durante la sesión de movilidad. Y al terminar, vuelve a repetir todo este proceso. Llegado a este punto, el luchador ya ha conseguido perder 4 kilos en menos de un día y su cena tras todo ello son unas cuantas hojas de lechuga con limón. Eso es todo. Posteriormente, en el propio vídeo, él mismo comenta que se siente un poco mareado y confuso por la deshidratación, lo cual se debe probablemente a un aumento de la viscosidad de la sangre y a una mayor fatiga provocada por la pérdida de agua sumada a la mala recuperación tras su entrenamiento de artes marciales. Más adelante, se introduce en lo que él llama una bañera caliente, lo cual comenta que debe hacer con bastante cuidado porque en ese punto ya está muy deshidratado y con esa estrategia todavía se deshidratará muchísimo más. Esta estrategia es bastante similar a la del combate, pero en este caso el calor no lo genera la propia actividad física, sino que lo genera el hecho de meterse en una bañera con agua muy caliente. Después de esto, se vuelve a enrollar en toallas para seguir aumentando su pérdida de agua. Lógicamente, él mismo comenta que está acompañado por un equipo médico que valora su salud, de modo que se valoran constantes como su frecuencia cardíaca para que el luchador consiga su objetivo sin desfallecer. Algo muy importante que indica Vitor es que si hiciese una dieta para bajar de peso, sí que podría evitar tener que hacer el periodo de deshidratación previo al combate, pero en ese caso lucharía con un peso mucho menor al de sus competidores, porque el peso que pierde con la deshidratación es únicamente agua que ganará de forma muy rápida tras el pesaje, volviendo a su peso original. Sin embargo, si perdiese peso a través de la dieta, tendría que competir con luchadores que pesarían mucho más que él, lo cual le supondría una desventaja enorme. O sea, la idea de todo esto es que la deshidratación le permite competir en una categoría de 84 kilos pesando 90 tras la rehidratación. Todo esto es objetivamente lo que el luchador hace para preparar su deshidratación. Ahora viene mi opinión con respecto a este protocolo. La primera impresión que seguramente hayamos tenido todos es que este hombre está loco, pero pensando en lo frío yo creo que realmente no lo está en absoluto. Y me explico. A los luchadores de la UFC se les pagan sueldos altísimos. Un ejemplo es con Ormacrego, al cual se le pagó en 2016 cerca de 8 millones de dólares. Es cierto que el protocolo de deshidratación que llevan a cabo puede generar daños muy graves a la salud, como alteraciones en el ritmo cardíaco o desmayos, y lógicamente no lo recomendamos de este canal. Pero veo completamente comprensible que ellos lo hagan si reciben estas cantidades tan altas de dinero. Al final, el deporte de alto nivel no equivale a salud, y los deportistas de alto rendimiento piensan de forma muy distinta a nosotros porque viven por y para el deporte, y por ello se nos hace muy difícil entenderlos y pensar como ellos. Al igual que para cualquiera de nosotros sería inconcebible entrenar 8 horas al día, para un medallista olímpico también sería inconcebible tener un trabajo de oficina de 8 horas al día. Además, en muchas ocasiones, sacrificar parte de su salud recurriendo a fármacos ilegales o a prácticas abusivas no les supone un problema, y de hecho muchísimos de ellos estarían dispuestos a hacerlo con tal de que eso aumentase su rendimiento deportivo. ¿Se les puede culpar por ello? Déjame tu opinión en los comentarios. Y esto ha sido todo. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y que os suscribáis si queréis saber más sobre temas relativos a la nutrición y el deporte. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias.